De Sinaloa yo desciendo sangre fendila que tengo poco a poco Voy subiendo más, no canto, precio menos Soy una persona recta, me gusta que haya respeto Dao ni donde es mi casa, aquí el tiempo se me pasa Laborando todo el día, conviviendo con la raza O pasarnos por Las Vegas cuando nos toca una chanza Gastos, autos, europeos, que sean último modelo Y no por eso me creo, la humildad es lo primero Si no lo es el cien por ciento, aunque viva con los dueros A gusto paseo en un BMW M3 Pa' matar el tiempo nos tomamos unas palestres Y con la plebada de leve paseando el X6 Disfruto el momento de la vida, solo vivo una vez Allá en Sinaloa tengo varios amigos también Nunca se me atoran porque siempre voy a las cosas bien Un saludo primo Cali del cielo, vas a cuidarme Tú fuiste como un hermano y jamás voy a olvidarte La vida en que te he extrañado, pero tengo que aguantarme No soy nada conflictivo, soy amigo del amigo Y los que jalan conmigo, saben que estamos al tiro Y no me muerto con nadie porque me adquiero enemigo Un saludo pa'l sobrino que aquí lo traigo conmigo Va pidiendo poco a poco, sé que va por buen camino Con los que me han apoyado yo soy muy agradecido Si ando con los primos me paseo aquí en Culiacán Mucho me divierto destapando corchos de champán Andamos inquietos y nos jalamos pa' el blacán Me siento contento y a la marca yo quiero escuchar Y en este momento el corrido seguido retumba Ni modo así es esto, me despido y allí voy a andar